¿Qué es la historia del viejo niño y su viaje a través del tiempo interno? Es bueno estar perdido de uno mismo un buen tiempo y al volver a encontrarse en la curva de un camino, sentarse y conversar de nuevo consigo mismo para ver qué tanto ha cambiado, qué se ha perdido, qué se ha ganado. Ver en su interior qué hay enorme, si hay caminos y paisajes, si hay amigos y veredas. Eso es lo que hay que hacer ahora Sagitario, una revisión del camino por donde ustedes han estado viniendo, si han encontrado algo que realmente valga la pena con respecto a saber quiénes son ustedes. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago, si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Capricornio, como la luna está ahora en cáncer, es como si fuera una luna llena para nosotros. Ahí tenemos una gran fortuna. Podemos estar ahora conectados de una manera tan linda con la energía emocional, con esa luna en cáncer, porque la luna rige a cáncer. Es como echarle agüita a las matas o al desierto. Es un lindo momento para que ustedes descresten a los demás, no sé, enviándoles unas rosas, una tarjetita de cariño. Algo con el que digan, ve, ¿este qué le pasó? Ha cambiado. Sí, Capricornio debe en esta época descrestar a los demás con un cambio de actitud. Claro, así a sí mismo también, pero a los demás también como aprender a abrazar más a los demás, ya que Capricornio es un poco esquivo como la cabra.